Música Buenos días familia, que tal, como está? Y bienvenidos a un nuevo vlog, este es bastante especial, nos vamos para Madrid a ver todo el tema de Madrid en Navidad, tengo varias sorpresas para los niños preparados, vamos a ir a sitios bastante guays, y nada, pues si nos queréis acompañar en esta aventura de Madrid en Navidad y vivir con nosotros todas las experiencias que vamos a pasar, pues ya nosotros acompañarnos y bienvenidos a nuestro canal. Música Bueno, porque hay un bebé que se ha despistado, como es? Con la uvito. Música Esto es lo que quiere Hugo, aquí le traigo unas uvitas, que me encanta la uva. Música 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 ¿Estamos? 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 ¿Vamos? Música Bueno, esto que le veis aquí a Hugo, en el ojo, es un picotazo que se dio contra la mesa. Música Como está bueno, mientras su puse el sofá, como quita todas las protecciones que tenemos en las esquinas de las mesas, literalmente, en la ranca de todos partes, de mi casa, de casa de mi madre. Pues nada. con una alegría de Dios que encerró loco y se dio el respeto pues nada familia a nosotros nos quedan una hora y 58 minutos según el GPS se llegará a la puerta del hotel y pues nada aquí estamos ¿verdad? ¿te queda menos? no, no ahora mira el no se lo aprendió divinamente ¿quiere más? toma más toma y adiós y adiós y adiós bueno chicos pues ya estamos aquí en Madrid os voy a hacer un room tour de la habitación bueno entramos esta es la entrada ¿vale? con la puerta hola entramos y nos encontramos lo primero un vestidor creo que voy a ser la primera bienvenida que tengo un vestidor ¿qué luces tenemos? oh que de luz por Dios bueno pues un vestidor ¿vale? con su vestidor aquí un super espejo hola y de frente justo tenemos el baño es un baño muy normalito bueno aquí la habitación se divide como en dos partes ¿vale? aquí está la parte en la que duele Adrián ahí está como su cama junto a esa cama que se abre ahí tiene su cuadrito ahí tenemos es que hemos ido al Mercadona ¿vale? eso no lo veráis eso no lo veráis es malo y él tiene aquí pues su pantallita ¿vale? las vistas pues son oye pues mira pues tenemos un bloque enfrente ¿qué vamos a hacerle? ¿vale? entonces bueno pues nada podía tener unas vistas maravillosas del centro de Madrid pero no están y ahora vamos a la segunda parte del vídeo la segunda parte de la habitación que es la cama la cama no es grande es gigante o sea yo creo que no había visto una cama más grande nunca la de Nueva York la de Nueva York del viaje de novio y nada pues mira estas son las vistas desde aquí la mega cama es que es tremenda ¿vale? bueno el teléfono ya lo he tenido que desconectar ¿vale? porque Adrián bueno Adrián y Hugo Hugo es como le encanta un teléfono y ahí está la cunita de Hugo y la televisión de nuestra cama es más grande la de Adrián porque es como un saloncito ¿sabes? y nada bueno pues es el el room tour del cuarto aquí tengo un hombrecillo Hugo ¿dónde vas? ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va hola mira verás cómo va directo el teléfono ¿quién es? ¿con quién habla? Hugo mira se lo podía poner derecho pero no se lo pone arriba está hablando con alguien espérate Hugo ¿con quién habla? mamá mamá está hablando con alguien es una conversación muy importante ¿vale? así que por favor un poquito de seriedad bueno y nada pues nada vamos a descansar a media horilla y vamos a coger bueno tenemos en la puerta mercadona boca de metro restaurante hemos comido súper bien por cierto os recomiendo mucho la aplicación del tenedor porque el otro día hice una reserva en un restaurante que tienen descuentos bueno en un montón de restaurantes la verdad tiene un 30 y un 40 y un 25 de descuento en ciertos restaurantes a ciertas horas y lo cogí el otro día por tener hecha ya la reserva cuando llegáramos que hemos llegado justito y oye pues nos han descontado un 30% de descuento de la cuenta lo hemos notado bastante la verdad porque nos hemos puesto fino y nada pues vamos a descansar un ratito y de aquí pues vamos al centro en metro que lo tenemos ahí enfrente y os vamos enseñando un poquito lo que vamos a hacer nada aquí viene una cosita pequeña hola hola bebé hola bueno chicos que o nada que os vamos contando ¿vale? hasta ahora hola ¡Gracias! Ya hemos llegado al hotel ¡Por fin! ¡Ossito! ¡Ossito! ¡Ah, va, va! Ya quiere agua Y nada, pues Vamos a Darnos una duchita, pijanita Veo un ratito la tele y programar El día de mañana Y nada, pues mañana vamos contando Así un día, hoy productimos, estamos levantados Es súper temprano Y estamos agotados Así que nada, mañana Buenos días, ¿qué tal? Hoy es sagadito Estamos en el buceo del hotel Acá me terminé de todo Aquí está Jaime Ahí está Audito Ahí está Audito Y nada, vamos Tenemos varios planes para el día Sí Y os vamos a ir enseñando un poquito Cómo se nos va dando el sabadito, ¿vale? Bueno, hemos descansado muy bien Hemos comido muy bien Hemos desayunado muy bien Y nos quedan diez Súper guay Súper guay Súper guay Y muchas sorpresas Pues en un principio se busca en Instagram Como pedrotorres Arroba pedrotorres Pedrotorres Maliado Maliado forever Ahí le voy dando Y si tenéis que hacer algún pedido Me avisáis Pone en contacto con él O ponedlo con él directamente en contacto A través de Instagram Calidad buena Buenos precios Corra buena Buena No es pegatina Está embordado Está embordado Además las gorras de buena calidad Vale Totalmente transpirable Para hacer deporte Para salir Para Las hay súper arregladas Más sport Hay muchos colores También tiene eso Camisetas Está empezando a hacer Cositas muy curiosas Echa el nieve ¡Hala guapada, ¿no? ¿Te está gustando, amor? Sí ¿Me hace mucho frío ahí? ¿Para que tenga el gorro puesto? Venga, dale fuerte, Adri Demuestro tu lote de patinaje A ver si puede Es más difícil Es más difícil Ya lo sé, mi vida Venga Bueno, ahí está Adrián patinando La verdad que le encanta En los patines Le encanta Ya me he dado cuenta Que le digo así es el roller Y el hombre Este le cuesta bastante más, ¿no? Es más difícil Pero está, bueno Está encantado Y se venga a hacer bolitas de nieve Con la mano Dice que hace bastante frío Y me voy a otra perspectiva Donde está Jaime con el bebé Y a ver si lo puedo enseñar Desde otro lado, ¿vale? ¡Más guapi! Está llamando al hermano No, hombre Eso es un poco responsable Tú irte Para que entre los demás Y no amontonarse tanta gente ¿Está llamando Adrián? Bueno, pues me acabo de pegar 45 minutos en una cola Para comprar en Sol Tres víctimas de lotería Y me encantará Estamos en el metro En el metro Adrián parece que No nos ha montado en su vida Pero está Y tan ¿Tú qué dices? Yo ya estoy acostumbrada Hemos cogido el metro Adrián se ha montado en metro Por primera vez ¡Hola! Está emocionada Y bueno, que se acuerde Porque de bebé Sí ha venido con nosotros En el metro Cuando hemos venido a Madrid Pero se acuerda que era Un chico Y nada Vamos en búsqueda del coche Que lo tenemos ya muy cerquita Y nada Nos vamos a mágicas navidades ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya vamos de vuelta La verdad que lo hemos pasado Súper bien Me parece un sitio Súper bonito Súper bonito Súper guay Para venir y visitarlo alguna vez Impresiones A ver Impresiones Para lo que es Ya os digo Vivir el espectáculo Enseñar los niños Las luces Bueno Tengo llora porque estoy cansadito Ya nos estamos viendo, ¿vale? Lo único que nos recomiendo Son las atracciones ¿Por qué? Porque me parecen carísimas Son muy carísimas Una barbaridad O sea, yo he tenido que mirarlo Hasta varias veces Para creerme lo que valen Una noria Un viaje Una persona vale veinte papos No, no No diga, ¿no? Bueno Los dos dieciocho Los dos dieciocho Los dos dieciocho Querían montarse Jaime y Adrián Y la noria Los dos dieciocho ¿Hola? No Después hay un montón de sitios Para comer Pero estamos pensando Que nos vamos ahí Tenemos un buen rato Hasta el coche Hasta el hotel Un buen rato Y después Hasta el hotel Y por lo menos También media horita Así que vamos a coger El coche Vamos a intentar Aparcar por la zona del hotel Y nos vamos a intentar comer algo por allí Y ya para el hotel A descansar Así que nada Pero precioso Nivel Díos Épico No 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 No